El fentanilo es una droga sintética 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Es una droga altamente adictiva y peligrosa y puede causar la muerte a estas personas que la consumen. El mundo está alerta por los efectos de esta droga. Estamos con el médico experto en adicciones adscrito a la Universidad CES, Guillermo Castaño. Él nos explica cómo un medicamento hecho para combatir los altos niveles de dolor, el mundo del crimen y el abuso de los tóxicos le descubre otra vocación. El fentanilo por ser una sustancia del grupo de los opiáceos, ser sintético, tiene una alta peligrosidad por el potencial adictivo que esto presenta y también por los riesgos de intoxicación y sobredosis con mortalidad. Esto se debe a que el fentanilo es una sustancia muy potente que con pequeñas dosis puede llevar a un paro respiratorio y a producir la muerte. Contra su abuso y manejo inadecuado, el sistema de prevención del país no está preparado. Controlar la venta ilegal de fentanilo desviado de las empresas farmacéuticas implica por controlar la traída de insumos químicos de manera ilegal desde la China con lo cual se puede producir el fentanilo. Implica advertir a los consumidores de drogas sobre los riesgos y consecuencias que tiene el consumir esta sustancia, enseñarles a detectar tempranamente signos y síntomas de que pudieran estar consumiendo esa sustancia y entrar en un tema de intoxicación, informar a los médicos para que atiendan en los servicios de urgencia a las personas que lleguen con posible intoxicación y el manejo de la naloxona que es el antídoto precisamente para revertir la sobredosis e intoxicación por fentanilo. Si bien todavía en Colombia no tenemos muy claro el número de personas que están consumiendo fentanilo y la cantidad que están consumiendo debido a que no se ha hecho caracterización de esa sustancia lo que ha habido básicamente sospechas y sospechas porque muchas de las drogas que están en el mercado las personas las están consumiendo y esas drogas están contaminadas con fentanilo y la persona no sabe que está consumiendo fentanilo y de ahí los riesgos y consecuencias que esto puede tener. El valor de esta droga convertido en mercancía para las redes criminales es exorbitante. Mientras aparecen medidas para controlar esta droga hay que cuidarnos entre todos porque el Consejo somos tú y yo.